Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos Prestamos atención Speedy y escuchamos Pídelos un me gusta tío, o sea lo puedes hacer con tu voz original o con un loquendo ¿Tú crees que 14.000 llegarían porque? ¿En un día? 14.000 Chavales, Speedy es la persona que os ha estado preguntando todos los días que tal estáis Todos los días, ningún día Creo que le debéis el favor 14.000 me gusta En 24 horas, segunda parte ¡Sí, mira! ¡Pídee! ¡Hello! ¿Cómo estamos? ¿Por qué? ¿Qué pasa? 18.000 me gusta De hecho, 17.999 con el mío y deja el tuyo que hay que llegar a los 18 ¡Wow! Bueno, yo mi like lo he dejado ya, lo sepas ¡Vuelvo! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Hace como dos semanas jugamos con el bueno de Speedy, editor del canal el cual pidió una cifra de me gusta para que subiéramos una segunda parte jugando No sé lo que vamos a hacer, posiblemente sea un 2-2 que es lo más suave, ¿no? ¡Ah! Y aprovechando que en CSWATS conseguimos unos guantes bastante agradables, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Pues les vamos a dar utilidad, que yo todavía no los he probado Seguramente en el canal, igual los habéis visto ya, pero hoy es el día que los estreno Oye, el Speedy este es un poco random, ¿no? Este chico Sí Oye, el otro día ¡Ah! Hay un jugador pro que se llama Speedy, te lo juro Ah, ya, fue de Mouse Sports, ¿no? Con y latina Sí, con todo y latinas Yo me quedo loco, ¿eh? ¿Te gusta ser Speedy? No, no ¡Cosa! ¡No mames, güey! ¿Qué cojones haces en global y yo en los tíos? Hombre, pues porque yo juego, juego más que tú, está claro Además me enfrento habitualmente a chetos, tú lo sabes Bueno, pero si sigo teniendo rancos es porque alguna partida habré jugado, ¿no? Sí, pero ¿con quién y cuándo y cómo has quedado? Lo importante es saber cómo has quedado Yo quedo ultra positivo, pero tengo que decir que mi compañero pues no da mucho de sí, ¿no? Claro, tu compañero, ¿se puede decir quién es? A ver, es un colega que es un poquito malo para empezar el content, pero bueno, yo lo creo igual ¿Cómo se llama? Nombre, nombre, nombre Vamos a mandarle un saludo a David, tío, hay que espabilar un poquitito, ¿eh? Hay que espabilar un poquito Chale con ronda 1, recuérdalo Muy importante Que Speed es propensa piase nada y luego en la segunda te tiró meca Es un black La combinación es espectacular, ¿eh? Hablando un poco de todo Mira, espera, ¿qué combinación? ¿Ha visto la mía? A ver, buenísimo Pero eso sí, tienes un cojón de pegatinas, ¿eh? Eso es verdad Eso que no falta Qué buena, qué buena, ha bajado un poco, bro Ha bajado, ha bajado Desde que las ha comprado Speedy ha bajado, chavales Cuando Speedy invierta en pegatinas no compre las mismas que bajan Es que tú, que lo sepa la gente, tío Compran las pegatinas a 12 euros y ahora están a 9 Don suerte lo llamaban, tío Bueno, Speedy, vamos a mandar un reto Mira, yo os voy a contar un secreto Speedy odia por encima de todo jugar Danger Zone Quiero que pongas una cifra de me gusta Que les cueste mucho Tú ya sabes cómo funciona el canal Para que te convenzca para jugar una partida de Danger Zone Puedes pedir lo que quieras O sea, yo sé que no te apetece jugar porque no te gusta nada A ver, a mí no me gusta Pero tampoco es que me importe no jugarlo, ¿sabes? O sea, tampoco es que no me importe jugarlo No me importa no jugarlo Es en plan, no, no, es que no lo quiero jugar igualmente Es que no, es que no lo quiero jugar Uf, no calentar, cuidado Mira, 22.222 likes Hostias Ah, pero, sí, sí, tal cual, ¿eh? Todos dos es O no hay Danger Zone de este, ¿vale? Vale, 22.222 en una semana Ya estamos en una semana, ¿vale? El último tuvo 18.000 O sea, esto lo tenemos más fácil Speedy, tú eres aquí el líder You are the boss Debes decidir, Mike Pero, ¿quién es este random, tío? ¿Eh? ¿Qué pasa? Qué bajito tengo el juego, ¿eh? Perfecto, el de ellos Cojones, qué timing de mierda Me la prende, hijo, ¿eh? Lo que lo has pegado, ¿no? Bueno, la que me ha pegado Oh, qué torta Buenísima Toma And respect Eh, ¿los has visto la combinación? Sí Qué guapo estás, Poker, ¿me lo das? Estoy guapísimo Mira qué culo Te van a ir para allá, creo, ¿eh? Sí, hombre Aquí no viene nadie De hecho, creo que te van larga, ¿eh? Ojalá, Dios te oiga Mira qué humo Tío, tengo el juego ultra barco Ay Me matan a través del humo Van tocados Buah, qué susto, ¿no? A ver, ahí tienes Buena moncha Ay ¡Hala! Guau Como le da la espalda Guau 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 Te han hecho el sándwich, ¿eh? Tengo que decir que no he jugado nada, ¿eh? No, no, se nota, se nota Pide, ya estamos al mismo nivel ahora mismo ¿Qué te veías, tío? Guau Sí, sí, no Ojalá se la des Pero vamos, si no se la das Ah, por tonto Se la has dado Claro, pero vamos a ver ¿Tú sabes con quién se enfrenta a este chido? Te lo digo, ¿eh? Guau, yo voy a... ¡Lleva moncha! ¡Ay, que está aquí! ¡Oh! ¡Qué contra eco! Ah, voy largo No pueden avanzar Avanzado Mira qué piña Vuelve a echar huevos, ¿eh? ¡Ostras, qué mocha! Tres en uno ¡Eh! ¡Que está en larga! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Más pendiente de la flash que del enemigo La flash espectacular, ¿eh? Que no lo he visto, tío Que no lo he visto del fondo Escucha, que le gusta que la pilla al otro, ¿eh? Sí, sí, lo sé Ha sido la doble piña Ha pillado ahí como un capitán Yo voy mal ¡Vamos! ¡Nadie se lo esperaba ahí! ¡Hala! ¡Nos la estamos sacando de repente! ¡4-2, Steady! Siempre que juego contigo ganamos No pueden correr ¡Que ha cruzado! Se ha quemado, se ha quemado, se ha quemado ¿Y el otro? ¿Lo has visto? La verdad No sé, pero me da mucho miedo Tus unos contra uno Tienes Buenísima, buenísima Ni miedo ni pollas, tío Eso es que seguro Aquí no vienen, ¿eh? Hostia, pues igual, sí Bomba Va, va Eso es que soy buenísimo, ¿eh? ¡6-2! ¡6-2! Oye, que vas delante mío ¡Eh! ¡Eh! A ver, yo es que soy muy superior a ti También te digo que hay uno del otro equipo que va a 0-7 A ver, hazlo ¿Cómo? ¿James Bond? James Bond clavao Chaval, ya me jodería, ¿eh? Literalmente 0-0-7 Oye, ¿tú tienes un cuchillo que se llama 0-0-7? Tal cual Lo llevo en la mano ahora mismo ¡Qué bonito es! ¿Sabes que yo tengo el mismo cuchillo que tú? Bayoneta Ya, pero bueno, este es Rubino El tuyo es... Esa es la diferencia, ¿eh? Lleva mocha, lleva mocha Joderillo, ¿eh? Póker por dios Me está dando una de torta ¡Ay, que está aquí! Pero qué cojones hace allí ¡Oh, my God! Tú, soy malísimo, ¿eh? No le doy, no le doy ¡Ala, qué mocha me ha dado! ¡Wow! Somos unos sacos de mierda, tío Hay uno aquí, a la izquierda Sí, entra puertas ¡Eh! Se ha metido a larga Pero hay otro cerca Está larga, está larga el otro ¡Ah! Voy a cinco de... ¡Ay, qué torta! O sea, perdón ¿Tenía cinco balas? ¡Qué torta! ¡Ay, qué mocha le he dado! ¡Oh, my God! ¡89 en 5! No, no, a mí me ha reventado A mí ha sido insta... ¡Pedicarréame, por favor! ¡Drop, corre! Se está haciendo... ¡Hala! No ve nada, no ve nada Buenísimo Yo he pasado, ¿eh? Uno cerca a la derecha Buah, menos mal que seas tú ¡80 en... Ah, bueno La derecha es el muerto, ¿no? Mira esto ¡Hola! Pero... ¡No te creo, macho! ¡Me está reventando el hacker este, tío! ¡Va a 13-6! Voy salto Me encanta En verdad, no te sigo Vaya, vaya No veo nada Hostia, qué huevos tiene este chaval Nada, nada, nada Cero, cero No hagas eso, Spinning Que llevo un ascau, cabrón 7-6 Relax 15-6 Tío, qué cojones le pasa Es hiper eufórico ese hombre Tú, pero porque ahora son Jesucristo No, no El Jesucristo lleva siendo toda la ronda Buah Buah Está en larga No, no, no Buenas piñas ¡Eh! Oye, de verdad Que me dejes de dar ¡Mucha derecha! ¡Vamooos! ¡Qué ronda, Speedy! ¿Speedy? ¡Ay! Que me había muteado Dame acá, dame acá Pero ese pavo me está jodiendo todas las rondas, ¿eh? Vale, vete, salto, vete, salto Dale caña, dale caña Da igual, no tenemos bomba No necesitamos para nada Hay uno aquí a la derecha cerca, ¿eh? ¿Me quema un? ¡Hala! ¿Qué dices, tío? ¡Uy! Vaya impente, uh! Es el mejor humano de la historia Tenemos la bomba en cuenca, Speedy Que da el malo, tío Pero vas a 8, de verdad Voy muy jodido ¡Qué susto! ¿Pero tú quién apareces? ¡En la esquina, en la esquina, Poker, de la puerta! ¿Lo has visto? ¡En la esquina, en la puerta! ¡No tiempo, eh! ¡Qué cabrón, tío! Estaba en la esquinita parado, Poker 8 de vida No lo he visto, te lo juro No lo he visto ¡Hay que meterla, Speedy! Los dos salto Y rusea del tirón Rápido por la puerta Te sigo Vale, entra ¿Qué haces, hijo de puta, tío? Nada, queda el pro a Jan ¡Los dos! ¡Aaah! ¡Ay, qué puta! ¡Me cago en su puta madre! Han hecho un comeback Escúchame ¿Combback no? Es que era el mejor jugador del mundo ¿Cómo ha quedado? Yo no sé cómo sigo siendo Supreme Te lo digo, eh O sea, llevo una de perdidas Ya ves Yo tampoco sé cómo sigue siendo Supreme No La verdad es que no Espinning, son los mingos La venganza La venganza ¡Lleva tiro! ¡Qué piña! Voy a una de vida Vaya ¡Vaya! ¡Fuckers, solo está mal! ¡Guau! No puede ser, eh Vale ¡Venvois! Tercera parte Ahí diréis ¿Qué ha pasado? No quiero ni que lo sepáis ¿O sí? Bueno, nos ha tocado contra los mismos Los mejores jugadores del mundo Y ahí está Van Mapa de Inferno Hay que ganarlas Pide, esta es la nuestra Y seguían siendo los mejores jugadores del mundo, eh Por una larga Vale Venden Bueno No vendas ¡Qué salto! ¡Vamooos! Tu poker ¿Ha pegado un salto del averno el hombre? Bueno, me parecía que he venido del cielo, eh Pero si yo no me habré echado el mejor compañero de equipo del mundo Pregunto, eh A ver, yo es que en ronda de FIFA soy muy bueno, eh Vale Pues vamos a probar la ronda de su fusil Vamos a rusiar larga Tengo la mejor flash del mundo No, no, no La tiro yo, la tiro yo Vale, vale Es que tú eres mejor, eh Flash tirada Ah, es perfecta esa flash No hay nadie ¡Guau! Hostia, eres un loser del emperio ¿Por qué salen más tarde, tío? Se te va de las manos, eh ¡Ostras! ¡Qué sustito! ¡Ay, qué va! ¡Ay, mi madre! ¡Siete mochas! Cuando metemos la flash esa de larga, Speedy Si no están, no sigas No sigas porque si ibas a ver que seguías Me iba contigo hasta el inframundo, ¿sabes? Ya, yo es que, eh Esa flash es para rusiar, ¿no? Sí, pero para rusiar Si van por medio Si no, media vuelta y posiciones A ver, que podría haber salido perfecto, ¿sabes? Podrías haber volado a los dos Es que los haya pillado después del indio este Pero me han pegado un flicazo Buah, están flipando Eh, uno larga Dos larga Atenta, David, me voy para atrás Me vienen muy rápido Muy Speedy, bro Vale, aguanto Sigo disparando ¡Pero cómo sabe que vengo por aquí! ¡Cómo sabe que vengo por aquí! ¡Que le tengo la espalda y se me gira! Estoy askeado, estoy askeado Speedy, Speedy Ya llega el momento askeado, eh Pídate una piña Vamos a Pit, los dos Go and sit down Con los huevos Tres, dos, uno Hola, ¿qué tal? Me voy a quedar en mini Pit, eh Vale, me gusta Voy a currar allá arriba ¿Curras arriba? Curro arriba Estoy rayadísimo Es que me va a llevar una torta Estoy un poco ¡Eh, uno larga! ¿Ya lo has visto? Dos largas, Poker Dos largas Pues mira qué humo Ha tocado huevos ¡Ay! Entra Bueno, me he jugado dos Uno en punto ¡Esan en punto, eh! Los dos en punto No te veo No te veo, rata ¡Rata! ¡Qué ruse! ¡Rata! ¡No puedo más! Cualquier cosa que hagan Le sale bien, tío Tío, ¿cómo me ve? Vale, vamos a hacer el ruse larga Epidy, si no están Media vuelta Vale If they don't stay at me We go back What you say, rata What you say What you say ¡Ostia! Vaya torta Vale, vale, vale Volvemos A super la nene Metemos un buen humo Vale, está arriba Speed y lo he visto Vale, es que aquí tengo la bomba Tío Ha flipado Aguanta, aguanta Póngalo un poquito Lleva Lleva 96 en 5 Está arriba La bola ha saltado Pero avanza, avanza Pero cuidado, arriba, ¿eh? Ya, ya Abajo Vale, pues Buenas, pide Dos, tres Vamos, chaval Vamos, chaval Vamos, chaval Esta es la nuestra Dame eso Vamos, niño Vamos, niño O algo Ah, me encanta Dame la mezcla Solita en el bosque No sé si rusear corta, ¿eh? Uf Yo no, ¿eh? Yo no, no, no No ruseo Es que llevamos cositas cargadas, bro No metes este fuego Me está esperando en medio Me está esperando en medio Falla Joder Mis balas no entran Me subo en apartamentos Y ahí me voy a quedar Pero esperando nivel enfermo, ¿eh? No voy a pillar el pique este Que no hay manera, tío Vale Me viene uno para arriba Y me he tirado Me he tirado Me he tirado Nadie la veo Vale Uno corta Y otro estaba arriba Vale Cuenta No puede ser No puede ser, ¿eh? Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha matado otra vez ¿Qué es esto, tío? Pero otro me viene de roooos Me ha matado otra vez, ¿por qué? Dos, cinco Oye, es que soy un saco de mierda contigo, ¿eh? Lo que pasa es que le sale todo, tío Tú ven de larga Ven de larga completamente Dos larga Estoy muerto Vale Tiro flash ¿Piqueamos a la de tres? Sí ¡Qué flash! Claro, si he dicho tiro flash Eh, uno en la esquina de larga, ¿eh? Es que mona gallina Eh, uno punto ya Uno punto ya, coño Dos punto Estoy más fallón que mi prima, tío ¿Cómo se remonta un 3-5, Speedy? Pues siendo apisonadoras ahora en terror Vale, me gusta Chavales, estoy padeciendo Te lo juro, Speedy Estoy padeciendo ¿Cuántos me gusta habías pedido? 22.222 Exacto ¡Qué asustado! ¡Ay! ¿Por qué no ha sido mocha eso, tío? Ya, mocha uno Muerto Está en punto, ¿eh? Buena, buena, buena Tú eres el de las rondas de primas, tío Está claro Subfusiles Y vamos a hacer una cosa Vamos a esperar en el medio Van a rusear No había nadie ¡Ah! Me ha reventado ¡Flash! Vamos ¡Eh! ¡Vamooos! Ya está, ya está Remontada, porque te lo digo 5-5 Quítate la MAC Va a tomar por culo la MAC, coño Vale Oye, pues la MAC no va mal, ¿eh? Tira ¿Por qué llevas dos flashes? No, estoy preocupado Hay uno, ¿eh? Me la deja ¡Hostia, en la esquina! ¡Qué escopetazo! Si no hay nadie ¿Cómo que no? No Está aquí al lado, ¿eh? Siempre piña, Speedy En este mapa Siempre piña Siempre, always Pero que había tirado O sea, había pillado una flash del suelo Pues se tira la flash Se tira la flash Y se compra una piña No me da la gana Para larga 3, 2, 1 Pero quita Ahí va Venga, vamos a por él A por el cabrón aquel Que torta me voy a llevar Tengo larga 100% Vale Bueno Nos la jugamos Pit ¡Vamooos! Me va a hacer la jugarreta esta de la diga De apuntar la cabeza y no darle, tío ¡Aca! Vale, hay que cambiar la estrategia Deje allá, ¿eh? Nos tienen olidos Me voy yo por arriba ¿Apartamentos tú? Sí Apartamentos corta Porque es una muy buena idea Avanza corta, ¿eh? Pues sí Vale, para acá, sí, tío A dormir Voy yo contigo ¡Guau! Menos mal Menos mal Menos mal ¡Guau! Nos ha tirado en línea recta, tío Buena, Speedy 6-7 ¡Vamos! Necesito otra Aca ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós ¿Y dónde vas tú? ¿Qué llevas tú? Toma, toma No, no, no Confiemos en la maqueta Pero ahí está, ¿eh? Voy contigo Nah, no está Sí que está Bueno, sí que está Cuidado Meto pop Pop tirada Te llega más Vale, ya entró ahí primero Cuidado la espalda No me gusta No, no, voy yo primero Te hago de cebo, ¿por qué? Planto Larga 100% Ah, estoy acojonado Es larga, ¿no? Es larga, ¿no? Sí Sí, está larga ¡Qué moncha! Le he dado moncha, le he dado moncha a poker 85 en 5 85 en 5, vale Va a atrás 85 en 5 Puto gran foder, tío ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué cositi! ¡Ay, qué bonito que es! ¡Qué bonito, tío! ¡Qué bonito! 0-0-0-7 0-0-7 Como iba yo en la partida de antes Oye, nos están haciendo sufrir muchísimo ¡Piñas corta! ¿Crees que se las fuma? No tengo para piñas ¡Ay! Eso sí, las dos flashes las tienes, ¿eh? ¡Ay, cabrón! ¡Venga! No, no te preocupes ¡Qué miedo! No, si tú entras, yo entro, ¿eh? ¡Eh! ¡Uno en la caja, eh! ¿Otro larga, otro larga poker? ¡Me encanta! ¡Me encanta jugar contigo, parque! Buena tú la poker, buena tú la, eh, poker Buena tú la poker Buenísima tú la, tío Tres partidas para ganar una Cuando juegas con Speedy te toca la élite de verdad de Counter Strike El pavo de antes no es global Es macro global 22.222 me gusta En una semana Para llevar a Speedy al entorno En el que no se siente ni seguro ni cómodo Dan Gerson Nos vemos Skin Club de Esquimción Y hasta la próxima, Piri Chao, chao Adiós